Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierden, ojos que no ven, Cyborg Record Yo estaré 23 Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierden, ojos que no ven, corazón que no siente Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierden, ojos que no ven, corazón que no siente Oye que chalala la la, oye que chalala la li, te di la patate y el pie, camínala por Charlie B Oye que chalala la la, oye que chalala la li, te di la patate y el pie, Charlie Pum, Charlie B Por hacerte la tiza, te va a pie, con monedas, te va a pie, ojo a tu final, te va a pie, te va a pie, te va a pie Tú, tú no sabes lo que perdiste, tú, ahora quieres que arrepentiste, tú, tú conmigo mal la hiciste Tú, no sirve la tiza, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierden, ojos que no ven, corazón que no siente Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierden, ojos que no ven, corazón que no siente Oye que chalala la la, oye que chalala la li, te di la patate y el pie, camínala por Charlie B Oye que chalala la la, oye que chalala la li, te di la patate y el pie, Charlie Pum, Charlie B Ahora vengo a descansarte fula, ahora vengo a descansarte rico, ahora tú quieres volver conmigo, porque estoy un poquito pegadito Oye que chalala la 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 la, chalala la 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 la, chalala la 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 la, chalala la 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 Nadie sabe lo que tienen, hasta que lo pierden, ojos que no ven, corazón que no siente Nadie sabe lo que tienen, hasta que lo pierden. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Oye que chalalala, oye que chalalalali. Te di la pata, te lleve bien, camínala por Charlie B. Oye que chalalala, oye que chalalalali. Te di la pata, te lleve bien, Charlie B. Oye que chalalalala, oye que chalalalali. Te di la pata, te lleve bien, camínala por Charlie B. Oye que chalalalala, oye que chalalalali. Te di la pata, te lleve bien, Charlie B. Es el Asteoro. Nadie sabe lo que tienen, ojo que no ven. Nadie sabe lo que tienen, ojo que no ven. Es el Asteoro. Es el Asteoro. Es el Asteoro. Gracias.